Soñe yo con tu amor Como se sueña en Dios En tus ojos hallé La respuesta a mi pasión Al despertar mi enderezo de amor De aquel sueño sacrosanto mujer Oro Nadie te amó Como te adoro yo a ti Si es Si es tormento Vivir sin tu amor Y el amarte un eterno dolor Julia mía yo quiero regar Con mis lágrimas tu corazón Si dormido me hiciste llorar Y despierto me hiciste soñar Si esto es vida Yo quiero vivir Y si es muerte Yo quiero morir Julia mía yo quiero regar Con mis lágrimas tu corazón Si esto es vida Yo quiero vivir Y si es muerte Yo quiero morir Y si es muerte